Juan Carlos Regis, diputado local, aprovechó la sesión de la Comisión Permanente del Congreso Local para solicitar al Gobierno del Estado interceda en la gestión ante la Comisión Nacional del Agua para que se extiendan los plazos para la renovación de las concesiones de explotación de los pozos de agua en la entidad. La Comisión Nacional del Agua en el Estado anunció que 1.240 pozos perdieron el permiso para el uso y explotación del agua por no renovar y hacer los trámites correspondientes en los tiempos establecidos. Cabe mencionar que sólo se renovaron 501 permisos para los usos agrícolas, industriales o bien públicos, por lo que quienes opten por usar estos pozos podrán verse sancionados con multas que van desde los 100 a los 200 mil pesos. Lo anterior es grave para un Estado como Zacatecas, cuya producción agrícola que hace uso de los pozos es vital para el desarrollo y progreso agroindustrial en este sector. Además, que si se aplican las multas ponen en situación crítica a nuestros campesinos, a nuestros productores que ya tienen suficientes problemas económicos para programar y proyectar la cosecha del siguiente ciclo agrícola del 2015. Se solicite al Gobernador del Estado de Zacatecas, haga las gestiones necesarias ante la Comisión Nacional del Agua, se conceda una prórroga hasta principios del mes de marzo para realizar los trámites de renovación de las concesiones para la explotación de los pozos en el Estado de Zacatecas. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.